Hola, bienvenidos todos a mi canal. Esto es Carmen en azul y rosa y hoy os traigo, como siempre, un vídeo de las últimas compritas que he hecho. Bueno, he tenido la gran suerte, o la gran desgracia, de que hace poquito, hace año y medio, una cosa así, me han puesto un Arenal a 200 metros, no llega de mi casa. Entonces, bueno, muchas cosillas me paso a ver por allí. Afortunadamente no ha sido un primor porque entonces ya viviría allí, pero bueno, Arenal también me gusta y también suele tener buenas ofertas. El caso es que me pasé, ya sabéis que Essence y Catrice suelen sacar de vez en vez, pues una o dos veces al año, productos descatalogados. Entonces, yo en primor sí que ni los había olido y ayer cuando me pasé por Arenal, pues tenían y me hizo mucha ilusión poder coger algo. Está muy bien además como lo ponen porque en el stand donde los tienen, te viene ya el chisme con los precios, el producto que van a descatalogar con el precio que tenía y el precio que tiene ahora. Entonces, bueno, me cogí dos cositas, en este caso me cogí esta base de maquillaje de Essence, me cogí el tono 40, Fresh Sun Bates. Bueno, me vais a permitir que no lo abra porque tengo uno en uso, que es de Maybelline, ¿vale? Que también, bueno, ya veis que está ya súper usado y espero que el tono me quede bien porque también es el Sun Bates. Entonces, bueno, sí que había probadores de estos así en mini tallas, me eché un poquito así en la mano, me dijo la chica que no se podía y, bueno, me arriesgué a cogerlo. Este estaba, costaba 3,79 y ahora al ser descatalogado 1,99, así que me lo llevé. ¿Qué más cosas me llevé? Bueno, ya habéis visto en el ticket una barra de labios también de Catrice. También había base de maquillaje de Catrice, costaba un euro más, más o menos los mismos mililitros y, bueno, yo decía, pues por la diferencia me compro el labial. Me he cogido, bueno, este, que es el tono mate 070. Ahí se puede ver. Bueno, es un color bastante bonito. Es un color así, bueno, en la imagen se ve más rosa, es un color más teja, diría yo. Os voy a hacer un swatch para que lo veáis. Muy bonito y me lo voy a poner en el labio. Bueno, ya sabéis que yo los labios ya los tengo siempre de un tono un poco subido. Entonces el color es muy bonito. Bueno, es que a mí me gustan todos. Diréis, a esta chica le gustan todos, pero es que es verdad, me gustan todos. Y todavía tienen, no sé hasta qué día tendrán o les durarán los descatalogados, pero todavía tienen. Y este, como os digo, es de Catrice. Tenían algunas cosillas, bueno, ya les faltaban muchas cosas porque ya los descatalogados deben llevar tiempo. Yo, como siempre me entero la última, pues bueno. El caso es que yo había bajado por una barra de labios de Maybelline. De estas que supongo que conoceréis todas, que son ya las de Super Style Mate Inc. Bueno, el caso es que yo quería el número 150 y no lo tenían. Sí que es cierto que tenían en oferta, si llevabas dos, la segunda unidad de Maybelline al 50%. Así que chicas, aprovechar. Bueno, el caso es que los tenían a 7,95. Si llevabas la segunda unidad, pues te salía 3,75, una cosa así. Como yo quería el número 150 y no lo tenían, me fui hasta Mercadona. En Mercadona tienen algunos tonos y os diré que en Mercadona es donde están más baratos de precio. Este me ha costado en Mercadona 6,60. ¿Vale? Os diré, en Primor lo tienen a 8,50 y en Druni lo tienen también a 8,50. En Primor tenían 4 por 3, es decir, si llevabas 4, uno te salía gratis. A mí ya 4 me pareció multitud. Así que me llevé... no cogí más, ¿eh? Me cogí este, que es el 150. A ver, estos dicen que no te ascieren, que son súper fijos, que no te los quitas con nada. Bueno, yo me lo he echado esta mañana a las 8 menos 10 de la mañana. Yo trabajo con mascarilla. He llegado a mi casa a las 4, he comido. Y el labial todavía le tenía. Así que es cierto que me he transferido un poco en la mascarilla trabajando. Sí que es cierto también que, bueno, yo, como siempre tengo los labios muy secos, pues me suele echar bálsamo labial. Entonces, quizá eso puede ser que degrade un poco lo que es al pintalabios. Mirad, estoy utilizando, casualidad, este que es de Maybelline también. Ya veis que es blanco y está todo rosa, pues eso, de haberme dado, ¿eh? No es una fórmula que reseque, pero bueno, este lo estoy viendo ahora que es muy suavecito y para ser un mate es muy suavecito, muy gustosito de llevar. Entonces, bueno, como os digo, me ha durado un montón, pero sí que es cierto que ya cuando estaba comiendo, pues bueno, se me ha manchado un poco el pan. Y ya cuando me he lavado los dientes, pues ya después al secarme ya me lo he quitado todo y se me ha quitado fácil. Os voy a enseñar el color, como os digo, es el 150 y es el Pathfinder o algo así, ¿eh? Y el color, bueno, a mí dice, como me gustan los rosas, pues ala, a lo loco con el rosa. Mirad, es este el color. Un color muy bonito. Luego ya sabéis, dependiendo del tono del labio de cada uno, pues eso. Este me lo cogí ayer. ¿Qué me ha pasado? Pues que como vi que tenían la segunda unidad al 50% y me quería coger también el número 155 y ayer sí lo tenían, pues he vuelto a ir en alas, a ir de trabajar y me he cogido el 155 y me he cogido también el 125. Os voy a enseñar el ticket para que veáis el que sería uno. Ay, no le tengo, no le he sacado. Qué tonta. Bueno, pues uno ha sido 7,95 y el otro 3 con algo. Entre los dos me han llegado a 12 euros. Igual se me ha caído por aquí, pero no, por lo que sea, no le he sacado. Me he cogido el 125 y el 155. Como podéis ver, los colores van todos en tonos rosa, un poco más nude, un poco más rosa, pero van así. Entonces, os voy a hacer los swatches. A ver, vamos a quitar esto. Venga. Este sería el 155, que este yo diría que es el tono el más nude de los tres. Y mirad. Este es el... Se ve, me estoy fijando que se ve en la imagen muchísimo más rosa de lo que sabéis. Es de este tono, ¿vale? Y este es este de aquí. Este quizás sí que es más fiel, pero este desde luego de... No se parece. Y bueno, os voy a enseñar también el 125, que este ya es, pues eso, es un rosita más clarito. La verdad es que, jo, tienen unos tonos súper bonitos y cuesta mucho decidirse. Y más cuando uno de ellos no llega ni a cuatro euros. Y me he hecho la promesa, de verdad, de no comprarme más labiales, porque además de los que os voy enseñando, pues tengo toda una colección de no sé cuántos son de los de Technic que cuestan un euro, que van desde el color más nude hasta el color más oscuro, que os tengo pendiente de subir un vídeo. Y aparte tengo otros que ya tenía de antes. Entonces ya me he hecho la promesa de no comprarme más. ¿La podré cumplir? ¿Qué creéis? Yo creo que no. Pero bueno, no me presente mañana en Arenal otra vez, pero no, ya es excesivo. Y entonces este sería el tono 125, ¿vale? También, como veis, es otro color así, rosita. Los aplicadores vienen muy bien. A mí me gusta más con barra, pero esto, yo por lo que me he dado hasta mañana, no tenía ninguno, ¿eh? Hasta ayer. Y por lo que me he dado hasta mañana, es bastante cómodo de aplicar. Pues no sé si lo voy a poner aquí igual. Así. Es curioso porque la imagen parecen iguales, pero la verdad es que son sobre el mismo tono, pero los colores son muy diferentes. Y este sería este de aquí, que es el 125. Bueno, pues si vosotras tenéis este tipo de labiales, los estáis utilizando, os pasa lo mismo que a mí, que lleváis una temporada loca de compras y que encontráis ofertas. Y es que la culpa no es nuestra, la culpa es de las tiendas, que nos ponen las ofertas. Y claro, dos euros, no sé qué, a 50%, pues es que una pica que tiene ojos en la cara. Entonces, eso es lo que pasa. Dejarme en comentarios si queréis vuestras experiencias, estaré encantada de leeros y contestaros. Y no os entretengo más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like. Si no me conocéis, os animo a suscribiros. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!